Hola amigos como estan espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les traigo como podemos pasarle coches a nuestros amigos de esta manera super facil y sencilla vale chicos asi que bueno esta es de pasarle coches a nuestros amigos con este metodo creo que ya hay unas personas que se lo saben pero no ha estado muy bien explicado asi que se los voy a explicar a detalle todos los pasos vale chicos asi que bueno lo primero que tenemos que tener ya sabemos todos es el centro de operaciones movil y listo vale lo tenemos que tener cerca de lo que viene siendo el casino ok tambien tenemos que tener una moto cualquier moto que ustedes quieran pero tenemos que tener una moto adentro de nuestro centro de operaciones movil en mi caso yo les recomiendo en un super auto la moto fagio o ya sea la sancho y listo ok lo importante es que necesitamos una moto si o si vale chicos lo siguiente que necesitamos super es que se bugee nuestro amigo o en el caso de que nosotros vayamos a pasar un vehiculo nosotros nos tenemos que bugear vale asi que te dejo un clip de como bugearse en 1,2,3 y bueno amigos en el caso de que nosotros nos vayamos a bugear simplemente tenemos que esperar a que nuestro amigo el cual le vayamos a pasar el coche nos invita a su bunker vale muy importante nos tiene que invitar a su bunker aqui esta por ejemplo yo estoy aqui mi amigo ya esta en el bunker a punto de invitarme y listo vale ok en mi caso pues en el caso de que por ejemplo yo vaya a pasar yo vaya a recibir coches pues yo lo tengo que invitar a mi bunker vale vean chicos yo ya recibí la invitación de mi amigo ya me uní a su bunker vale aqui nos va a mandar automaticamente al centro operaciones movil ahora simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es llamarle y solicitar una actividad de simeon vale esto es en el caso de que tu te vayas a bugear ahi esta mientras tanto el amigo el cual va a recibir el coche tiene que sacar unas sanches o un vehiculo para poder hacer este truco ok ok chicos en este caso nosotros nada mas nos quedaria esperar a lo que nuestro amigo saque un coche o un o una moto vale chicos en el cual nos vamos a tener que subir en mi caso chicos ya ven ok ya aparecio la actividad de simeon aqui esta es la actividad de simeon la que vamos a ocupar quito las demas actividades y listo ok ok chicos como ustedes pueden ver nuestro amigo ya esta aqui ahora simplemente nos tenemos que subir colocarnos en la actividad de simeon y contar uno dos tres nuestro amigo acelera nosotros la aceptamos y boom chicos aparecemos en una pantalla totalmente negra infinita vale si a ti te sacas con tu amigo vuelvan a hacer que no salio bien ok chicos ahora nos dirigimos a un amigo con diferente punteria aceptamos la primera cancelamos la segunda y listo chicos vamos a aparecer de esta manera nos suicidamos simplemente nos aventamos una granada nos aventamos una bomba lo que sea chicos pero tenemos que suicidarnos vale ok chicos una vez que nos hayamos suicidado vamos a aparecer hasta los almacenes hasta la otra orilla y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es que nuestro amigo nos vuelva a invitar a su centro nos unimos nos va a aparecer una pantalla totalmente infinita nos vamos a un amigo con diferente punteria aceptamos la primera cancelamos la segunda vamos a aparecer de esta manera opcion gta 5 online pack iniciar negocios criminales nos esperamos unos 5 segundos y ya estaría este trucazo vale chicos simplemente es esto lo único que nuestro amigo tiene que hacer es invitarnos al bunker centro y boom vale ok chicos yo sé que a ustedes les va a fallar bastante pero bastante lo de contar 3 segundos que tu amigo acelere y tu acepte la actividad pero en lo que tu amigo cuenta 2 tu ya acepta la actividad y tu amigo arranca vale chicos arranca rápidamente y listo ok ok chicos esto sería todo para buggearnos ahora simplemente nos dirigimos a lo que viene siendo el casino para pasar el vehículo y listo ahora si vamos con los demás y bueno chicos una vez ya estando buggeado nuestro amigo o en el caso de que nosotros veamos a pasar el coche estemos buggeados simplemente lo que vamos a hacer chicos es subirnos a lo que viene siendo la moto ojo chicos la moto que tenemos que tener ya tiene que estar adentro de lo que viene siendo el centro vale muy importante no debe de estar en otro garage debe de estar 100% en el centro vale chicos antes de que nuestro amigo se buggee tiene que pedir el vehículo al cual nos vaya a pasar o después pero tiene que estar cerca del casino vale así que bueno chicos en mi caso voy a meter la moto porque yo no la tenia en el casino yo la tenia en otro garage así que bueno la meto a lo que viene siendo nuestro casino nos volvemos a salir de lo que viene siendo el centro de operaciones móvil y listo ok chicos una vez ya estando afuera lo que necesitamos es tener un amigo con diferente puntería y el pack de inicio de negocios criminales ok así que bueno chicos el truco empieza desde esta manera ok le hicimos a nuestro amigo buggeado o nosotros que estemos buggeados nos subimos a la moto de nuestro amigo le damos flechita derecha se nos tiene que quedar pegada a la pantalla si no se nos queda pegada no va a salir el truco así que se nos tiene que quedar pegada así que le apretamos flechita derecha nos salimos nuestro amigo se baja se sube y nos vamos a lo que viene siendo el estacionamiento del casino vale chicos le apretamos aquí estacionamiento del casino nos salimos del juego volvemos a entrar y se nos va a quedar pegada a la pantalla como estan viendo vale chicos ok chicos en el caso de que nosotros vayamos a pasar el coche o nuestro amigo se tiene que bajar y nos tiene que dar una patada en la parte de atras de la moto vale muy importante nos tiene que dar 3 o 4 patadas atras de la moto y bueno chicos aquí hasta cuando nuestro amigo se va a bajar tenemos que esperar de 30 a 40 segundos o en el caso de que nosotros desaparezcamos o tu amigo el cual le vas a pasar el vehículo desaparezca de la moto y tenemos que esperar a que aparezca en el caso de que tu amigo no desaparezca simplemente esperamos de 30 a 40 segundos vale chicos asi que bueno simplemente esperamos muy muy importante no se deben de bajar antes si no el truco no va a salir vale chicos asi que bueno aqui esperamos simplemente de 30 a 40 segundos nos vamos a camara rapida y boom chicos una vez que nosotros hayamos aparecido o nuestro amigo haya aparecido nos bajamos rapidamente de la moto nos bajamos y circulo 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 para darle patadas vale en el caso de que nosotros estemos recibiendo el vehículo se nos va a poner una pantalla totalmente negra asi que nos vamos a un amigo con diferente punteria muy importante chicos si tu no tienes un amigo con diferente punteria te invito a que te unas a lo que viene siendo mi comunidad gamer gt ya que bueno ahi tengo varios jugadores los cuales tienen diferente punteria ok aceptamos la primera cancelamos la segunda nos vamos a gta 5 online pack de inicio nuevos criminales nos esperamos 3 segundos circulo 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 y nos va a bajar de lo que viene siendo de la nube vale chicos asi que muy importante si tienes que aparecer pack es porque tu amigo no dio bien las patadas asi que simplemente tienen que volver a hacer todo el truco vale chicos asi que bueno una vez ya estando aqui chicos lo que tenemos que hacer a continuacion es simplemente esperar a que nuestro amigo se ponga atras de lo que viene siendo el centro nos vamos y nos va a aparecer estas dos alertas entrar solo entrar con amigos le apretamos entrar solo y nos volvemos a ir a un amigo con diferente punteria vale chicos nos va a aparecer esta alerta la aceptamos cancelamos la segunda chicos y nos va a mandar a lo que viene siendo atras del centro pero invisibles vale ok chicos aqui simplemente nos vamos a lo que viene siendo el vehiculo triangulo y boom chicos ya teniamos lo que viene siendo el coche vale y listo chicos la fagio o la moto que teniamos se acaba de reemplazar por el vehiculo que nos acaban de pasar vale chicos aqui simplemente lo que tenemos que hacer es guardar un otro garage muy importante para que no se nos vaya a desaparecer al momento de salirnos de la sesion vale chicos asi que bueno muy importante una vez que te lo haya pasado te sales de la sesion o si tienes el auto guardado simplemente te cambias el conjunto y listo vale chicos muy importante lo guardas en tu garage vale ok chicos ok chicos aqui esto es super sencillo cada dos minutos puedes hacer este truco y listo este truco es super super masivo ya que una vez tu amigo bugueado te puede pasar infinidad de coches vale chicos asi que vean ahi esta mi vehiculo ya parece que es vehiculo personal ahora simplemente chicos nuestro amigo puede pedir el vehiculo normal ahi esta miriam mi amiga chicos pidio el vehiculo y vean ahi esta y ya tenemos los dos vehiculos iguales vale chicos asi que bueno ahora les voy a enseñar como hacer todo el proceso pero mas rapido y sencillo ok chicos asi que bueno vamonos a camara rapida para que vean que este truco es super masivo sin hacer ningun corte ni mucho menos nos va a pasar un vehiculo que la verdad esta muy muy epico asi que bueno chicos vean aqui esta el vehiculo esta super super padre y listo ok ok chicos lo que tenemos que hacer otra vez es sacar un afagio o una moto vean ahi esta el coche que nos va a pasar nuestra amiga le decimos que se suba pero sin antes nosotros guardar la moto en el centro vale muy importante tenemos que guardar la moto en el centro ya que si no la guardamos el truco simplemente no va a salir ok asi que bueno chicos una vez estando afuera le hicimos a nuestra amiga que se suba nuestra amiga se sube y le vamos a ir al centro vale chicos le damos flechita derecha en el centro boom se nos va a quedar asi pegado nos vamos a decirle a nuestra amiga que se baje que se vuelva a subir y nos vamos a dirigir al estacionamiento del casino vale aqui le vamos a dar estacionamiento le damos doble pc y esperamos a que nosotros le aparezcamos a nuestra amiga o que nuestro amigo nos aparezca vale chicos o en el caso de que nosotros no aparezcamos no desaparezcamos perdón nos vamos de 30 a 40 segundos a esperar en esta parte y se baja y circulo 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 para que nos den patadas atras de la moto vale chicos asi que simplemente esperamos una vez esperando chicos se va a bajar nuestra amiga circulo 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 nos da las patadas nosotros nos metemos a lo que viene siendo el estacionamiento se nos pone una pantalla infinita negra nos vamos a un amigo con diferente puntería aceptamos la primera cancelamos la segunda nos vamos a opcion GTA 5 online pack de inicio de nuevos criminales nos esperamos 2 a 3 segundos y aparecemos en lo que viene siendo afuera vale le apretamos entrar solo en lo que viene siendo el centro vamos a un amigo con diferente puntería aceptamos la primera cancelamos la segunda y nos subimos al vehículo el cual nos vayan a pasar y listo chicos espero que te haya gustado bastante este video no olvides suscribirte activar la campanita sin nada mas que decir yo me despido muchísimas gracias por el video adios chau 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 CC por Antarctica Films Argentina